Comenzamos con un solista vocal masculino, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal masculino, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivero de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Comenzamos con un solista vocal, presentamos a Adrián Andrés Rivera de la localidad de Firmar y el tema Negra Chacarera. Música Yo te visco en los rincones De los boliches perdedos Alargando patrugadas De solitarios sin sueños Los malos siempre tejiendo La vida en el instrumento Encendiendo con sonidos Con sol para los cielos secos Con cielos más diferentes Sos el mismo musiquero Que llena de amor los pasos Con su corazón abierto Vive en tu canción Gran riego, río, mezquina y aflor Y brillaré Ternura y dolor Esperanza y querer Nostalgia de ayer Intención también De permanecer Con un grito más Sagrando mi amor Para los demás Y como un cicero Y como un cicero Estrellado Parece su mueble tiempo Una sombra recostada Sin duendes Puro sin eso Más cuando debes la luz Y algún breve mar de lo lleno El árbol te crece tanto Que a veces Me vuelve viejo Y en el viento se agolpan Las cosas del universo Más que más sobre la voz Y algún tiempo Que sigue en el viento Vive en tu canción Gran riego, río, mezquina y aflor Y brillaré Ternura y dolor Esperanza y querer Nostalgia de ayer Intención también De permanecer Con un grito más Sagrando mi amor Para los demás Y como un cicero Y como un cicero Y como un cicero Y como un cicero Señores del jurado Continuamos Con el participante Número 2 Juan Raúl Mendoza De la localidad De Los Molinos Presentará dos temas El primero Elegió por él Anaranjado Y a continuación Hará el segundo tema Chacarera del sufrido ¡Gracias! 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 Corazón mojado De tu pensante Dulce amor Se desprenden de mis ojos Unas ánimas de amor Y al cabrismo Siempre grito Que te quiero yo La tarde sobre el cielo Me siente su color Y ya me Arranja Tu corazón A veces La ternura De a ratos La locura Vengo siempre Yo pensando En vos Miro la luz De tu sombra Y una vez Tu sensinación Me siento Y en cada instante Que me muero yo No vuelvas a cruzarte No entiendes mi dolor Ya te Carga tu corazón Sabes que te quiero Por esa canción Una vez Muero por su amor Pregunto yo a los astros Donde fue el ayer Que en el aire De tu perfume Córgalos con mi piel Pedacito de luz Parque Pintos de papel Te quiero Como nunca imaginé Que en el aire Que en el aire Que en el aire Si pudiera alguna noche entregarte mi canción Y en el suave me cayó en tu corazón Estabas tan bonita cuando me dijo adiós Y el alma que tenía se me fue con vos Creí que me moría, pensé que me querías Y se amaba que hasta llegara el sol Te volví sin darte cuenta que un destello de mi voz Puedo acaliciarte el alma y no estabas vos La tarde sobre el cielo de equidad de color Te grababa la naranja a tu corazón Sabes que te quiero mi dulce canción Y por otra vez vuelvo por su amor Pregunto yo a los astros donde fue el ayer Y en el aire estos perfumes Huelvan pa' mi piel Pedacitos de luna Y quito este papel Te quiero como nunca imaginé ¡Gracias! 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 A mí no me encuentro de sol, ya tengo el alma sufrida Y así como el campo izquierdo, penando por la vida Yo me amanejo al hembro, yo soy fuerte como sus fibras Porque se vuelve piedra cuando el tiempo me castiga Con un llanto que se ha pasado hasta una lucha en carrera Yo me amanejo al hembro, yo me amanejo al hembro, yo me amanejo al hembro Les informamos que ya está listo el participante número 3 Rodrigo González, de la localidad de Recreo Santa Fe El tema elegido por él es Por Santa Rosa, me voy al río Y el tema que eligió el jurado es Nostalgia Mía ¡Gracias! Camino de santos, te estás borrando Camino donde la luna andaba a mi a pie El rolón por las madrugadas me despertaba Te oigo regresar, guardar el cielo Tu siesta me está llamando desde el verano Aromas de tus pichanas y cielo azul La pierna suelta se duerme, tu canta bolsa Camino donde la luna andaba a mi a pie Por Santa Rosa me voy al río Pinto mis manos de azules, pillo mis ojos de verde Un cielo no mi boca de brillo Por Santa Rosa me voy al río Por Santa Rosa me voy al río A mi costado llevo una luna que va pisando Por Santa Rosa me voy al río Por Santa Rosa me voy al río Me da la rana su bienvenida en el camino Pinto mis manos de azules, pillo mis ojos de verde Y voy al río 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 Una luna la ¡Ahí se ve! Que está mi bocina Y voy al río Y en el apollo de nuestro suena la La palanca Que carmigo de Santa Rosa Te está borrando Que lejos tenemos para atrás Que está mojido Y en el apollo de tu cielo Toca mi frente Sin terreno de corazón El sol mandorado La arena brinda Por Santa Rosa me voy al río Pinto mis manos de azules, pillo mis ojos de verde El cielo me toca de mi Dios, pero no me salvo, no me salvo, me voglio río. Me gusta caminar con toda la calle, descansa me con toda la vida. Entonces recordar tu tibia boca, y el profundo dolor de tu mirada. Entonces recordar tu tibia boca, y el profundo dolor de tu mirada. De pronto me parece que tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. De pronto me parece que tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. De pronto me parece que tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. Me gusta recordarme así como eres, y el ojo no se muere, no se muere. Muchacha en esta calle, como un árbol, y sabes de sombra, en un recuerdo. De pronto me parece que tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. De pronto me parece que tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. Tendrán a todos feliz porque tu relo, es igual a los huelvares de la lluvia. Es igual a los huelvares de la lluvia que tú relo, no se muere. Amor, todas las horas que perdimos, olvidar que nos dejamos, pero sigo, quisieras dar contigo este momento, con el tiempo que apóndate mis manos, entregar de mis sueños y mis ansias, y que vencer, y no gastar, 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 aunque sea, que siempre, serán la hermosa muerte de otro, me basta de ir por el año, si como eres, y el otoño se muere, o se muere, muchacha, quiero en la calle, como un árbol, mi sangre se me soja, en un recuerdo.